El payaso banderillas, ahora muy inconforme. Hay que alzar la voz, y ahora no lo voy a decir como el payaso banderillas porque esto es serio. Y es muy serio porque hemos resistido abusos de todos los partidos políticos, de toda la gente, de todos los gobernadores, de todo el gobierno, y ya no es posible que nos estén engañando así, o sea, va otra, y esta ya es la gota que derramó el vaso de agua. No puede ser posible que nos estén engañando de estas maneras. Ahora resulta este próximo engaño, este nuevo engaño. A ver, ahora dice que con esto, fíjense, con esto, otra forma de engaño para el pueblo, otra forma de engaño. Ven, ven Brownie, ven, un chiquito, ven. Dicen que con esto, baila el perro. A ver, que baile, a ver, que baile, ahí está. A ver, baila, baila, no baila. Es un abuso de estos engaños. A ver, que baila el perro, no baila. Abuso de estos engaños. Córtale. Córtale. Córtale.